Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Saben? Yo viajando por todos los diferentes tipos de textos narrativos que existen, terminé en una leyenda y tengo muchísimo miedo. ¿Saben qué son las leyendas? Las leyendas son historias donde nos cuentas sobre algunos sucesos sobrenaturales de espectros y monstruos, los cuales buscan dejarnos una enseñanza para que no actuemos de cierta forma. Normalmente, en las leyendas aparece un espectro o un ser sobrenatural que asuste y persigue a las demás personas. También, las leyendas en un principio se contaban sólo de forma oral y cuando uno escuchaba una leyenda, era de boca de un señor, de un vecino, de una abuelita, de un familiar, bueno, etc. Hoy en día son historias que también podemos encontrar de forma escrita y son muy interesantes porque hablan de las culturas de nuestros antepasados. Entre las leyendas que más conocemos cerca de nuestra ciudad está el jinete sin cabeza. En Ocraña dicen que escuchan muchas veces a un caballo que está caminando por el lugar pero no lo ven y de un momento a otro pueden ver un jinete sin cabeza. También está la leyenda de la llorona, donde nos cuentan de una mujer que fue muy mala, tan mala que perdió a sus hijos y su alma quedó vagando por el mundo, llorando y pidiendo que sus hijos regresen, pero nunca los puede obtener. Y así hay muchísimas leyendas más. Normalmente estos seres hicieron algo muy malo y por eso se convirtieron en monstruos. O si no, ellos persiguen a las personas que hacen algo malo, como lo es la leyenda de la madre monte o el espíritu del bosque, el cual se encuentra en los bosques y cuando una persona se acerca con malas intenciones para destruirlo, ella aparece y lo hace sufrir para evitar que le haga daño a la naturaleza. Bueno niños, yo no quiero ver el espectro de esta leyenda, así que dejamos todo así por ahora. Los invito para que lo viesen en sus guías de trabajo porque allí encontrarán más información sobre el tema y también una actividad a realizar. De momento me despido, pero nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! ¡Chao!